Estas imágenes fueron captadas en Iowa. Es uno de los gigantescos tornados que este viernes levantaron casas de sus cimientos y arrancaron árboles y tendidos eléctricos en por lo menos ocho estados. En Arkansas, varios condados este sábado parecían una zona de guerra. Esta mujer perdió su negocio en Little Rock, la capital. Otros caminaban por las calles cargando a sus hijos y lo poco que les quedó. Este residente de Arkansas estaba viendo las noticias cuando anunciaron que un tornado había tocado tierra cerca de su comunidad. De inmediato salió de su casa. En Little Rock, los tornados pasaron a gran velocidad arrastrando carros en parqueos y centros comerciales y hasta el departamento de bomberos quedó destruido. En la ciudad de Winnie, una escuela quedó completamente destruida. En la ciudad de Belvedere, en Illinois, los tornados dejaron al menos un muerto y casi 30 heridos luego que el techo de un teatro colapsara en medio de un concierto de rock y los asistentes no escucharan las sirenas. Estamos en la fase de respuesta y vamos a ir a una fase de recuperación de largo plazo en los próximos días. Autoridades en los estados afectados recorrían casa por casa buscando víctimas de la furia de los tornados. Toda esta nueva tragedia se da a solo horas que el presidente Biden prometiera a la gobernadora de Kentucky que el gobierno correrá con el 100% de la recuperación del estado. Gracias. 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 Gracias.